Quiero ir a otro tema con doña Hortensia Aragón, ella es la nueva secretaria general del Partido de la Revolución Democrática a quien agradezco su disposición. Licenciada, buen día. Buenos días, exclamar y a tus órdenes. A ver, comenzar por el principio, dicen, bueno pues, el señor López Obrador logró, logró incrustar ahí a doña Hortensia para hacer una especie de equilibrio con don Jesús Ortega. ¿Qué nos responde doña Hortensia? Bueno, mira, tú sabes que yo vengo de una fórmula con Alejandro Encinas, de un bloque muy diverso, y yo lo he dicho en público y en privado, yo no cobro en ninguna nómina, y hablo por mi propia boca. Estoy en la dirección del partido, voy a aparecer en la nómina del partido y voy a trabajar para el partido. Bueno, ¿y cómo se va a poder lograr una especie de equilibrio entre lo que piensa los de Nueva Izquierda Unida y Nueva Izquierda? Mira, ya la dirección fue conformada en el pasado Consejo Nacional, y uno de los bloques, por llamarlo así, de las 15 posiciones lleva 9 y el otro lleva 6. Alguien puede llamarle a esto equilibrio. Yo digo que es la proporcionalidad que en el tema de consejeros arrojó la votación de los militantes, y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, que todas las partes estén incluidas. Ahora hay temas muy relevantes en donde coincidiremos sin ninguna duda, ¿eh? Y hay otros temas donde se tendrán diferencias, pero no de bloque a bloque, Oscar Mario. Yo quiero decirte que, por ejemplo, este Consejo acaba de votar que solo vamos en alianza con organizaciones políticas, sindicales, con movimientos que encabecen demandas de derechos humanos, etc., pero que no vamos con partidos políticos. Sí, es muy interesante. Y esta no era una posición de un bloque en específico, era compartida por diversos grupos que participaban en un bloque y en otro. Tanto así que salió prácticamente de unidad. Sí, porque no solo era, vamos o no, con convergencia y con el del trabajo, sino había la posibilidad de ir con el socialdemócrata y dijeron que no, ¿verdad? Me da dos minutos y medio, doña Hortensia, regreso con usted, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.